Sensaciones siempre tienen que ser positivas por la dinámica del equipo, por la dinámica del transcurrir de la liga. Yo creo que como grupo estamos dando un salto de calidad importante, nos falta pulir ciertos fallos infantiles, pero yo estoy muy tranquilo y muy contento con todos los partidos que llevamos hasta ahora. Yo creo que el balance es positivo de la primera vuelta, no sé si no te lo diría, pero si tú has visto los partidos y eres objetivo, nunca podrás decir que todos los equipos han merecido ganar el Zaragoza. Yo creo que esa sensación nadie la tiene, que piensa que el Zaragoza se ha podido llevar los partidos, al igual que el equipo contrario. Del Betis, creo que el primer tiempo fue completamente en ocasiones y en llevar el peso del partido del Zaragoza. Nosotros podíamos haber abierto el marcador, nos cogieron en esa contra que quizás teníamos que haber parado antes, pero es a la virtud también del contrario. Nosotros a seguir trabajando y a seguir siendo mejores. No, incluso de haber empatado varios partidos, de haber cerrado el encuentro, de no haber ido siempre a por el partido. Lo que pasa es que eso es muy fácil decirlo cuando ya ha pasado el partido y que no ha conseguido ese empate. Porque el equipo rival ha venido a especular y a dejar la posesión, a dejar el partido y sin encajar goles, a ver si podría haber cogido alguna contra. En el caso del Celta, quizás, o en el caso del Levante. Por eso te digo que estoy muy satisfechado en el juego que hace el equipo y que esos fallos se van a volver a ocurrir, pero que ocurra lo menos posible. Pero que el equipo da sensaciones de ser buen equipo y que este equipo siga avanzando. Bueno, el equipo, aparte, se tiene que abrir en el juego. ¿Por qué? Porque primero con el 0-1 en contra y luego con el 0-2 en una jugada que nadie se esperaba, pues normal que el equipo vaya arriba a ver si puede remontar el partido. Tuvo ocasiones y no se puede hacer, pero esas sensaciones de, llámalo ansiedad, nerviosismo, pues quizás lo genera esos minutos y porque el equipo tiene que ir arriba. Vamos a ver que en eso estamos y también perderemos fuera, eso es lógico, ¿no? No, no pensaremos, oye, este equipo solo está hecho para ganar fuera, bueno, que son circunstancias y por eso te sigo diciendo que nosotros tenemos buenas sensaciones, buenas sensaciones de control del partido y hasta ahora, si hacemos un balance de los equipos que han pasado por nuestra casa o que nosotros hemos ido a enfrentarnos contra ellos, Madrid y Barcelona, que tienen una grandísima pegada, pero vosotros incluso habéis alabado el juego que ha hecho el Raza Zaragoza. Y bueno, pues somos optimistas, yo creo que la segunda vuelta, todavía no hemos terminado la primera, esperemos ganar el Atlético Madrid y la segunda vuelta, pues no cometer esos fallos que quizás estamos cometiendo y llevando incluso, y seguimos llevando el peso del partido para que al final se queden los tres puntos en nuestra casa. A mí me duele, pero no es por jugar contra el Atlético Madrid, es especial, no cabe duda que es especial, pero a mí me duele porque te pierdes y porque no puedes estar con tus compañeros, pues no por otra cosa. Sí, hombre, no cabe duda, estuve mucho tiempo allí, siempre son especiales y aparte como me ha recibido su público, pues siempre para un jugador es especial, no lo sé, nunca se sabe cuándo es obligado o no, el jugador tiene que estar. Sí, pero bueno, ahora lo que tenemos que pensar no es ya en el Atlético Madrid, en el Atlético Madrid ya pensaremos después del partido del Levante. Pero, pero, que bueno, el míster decidirá quién seguirá jugando y la duda entera semana a quién pone. Bueno, en el Atlético Madrid, pues quien juegue lo hará o igual o mejor que yo. Bueno, hombre, a mí no me parece mucho. ¿Tú crees que no...? Hombre, pienso que a un jugador le gustaría que hubiera competición miércoles, domingo, miércoles, domingo. Hombre, es mucho más fácil para un jugador competir ese... no el descanso durante la semana. Eso quiere decir que también el equipo está en competición europea y eso es lo que tiene que soñar cualquier jugador. El plan individual tiene que ser mucho mejor, ¿vale? Que hasta el momento yo tengo que estar mucho mejor que ahora. Para seguir compitiendo por ese puesto y que, bueno, que el míster me dé siempre la alternativa de los domingos. Hombre, yo pienso que aquí no hemos hablado de los arbitrajes y teníamos mucho que hablar de los arbitrajes, ¿eh? Pero aquí no vamos a hablar de los arbitrajes. Es que no me meteríamos en guerras que no nos conviene. Pero somos un equipo fácil de arbitrar, ¿eh? ¿Por qué? Porque aquí pasa el partido y no pasa nada. ¿Ha perdido el Zaragoza? Bueno, no pasa nada. ¿Sabes? Pero ¿qué quieres? La sensación que te vas a dar a casa de amargura y que por qué no has metido un gol más que el contrario. Bueno, no pienso que los árbitros van a tener los mismos fallos que un jugador, pero no pensamos que lo haga ningún árbitro lo hace a drede. Tiene un buen equipo que, mira, que allí hizo también un buen partido. ¿Jugando en casa y todos atrás? Sí, bueno, si le da resultados, lo seguirán jugando en casa y todos atrás. Es lógico, lo que da resultados para un equipo no pueden cambiar esa dinámica. Hasta ahora, mira, los años que... Mira, el año pasado donde se posicionó, en las competiciones que está jugando, es de alabar tanto sus jugadores como su técnico. Y, bueno, todas las incorporaciones que hace durante el verano le sale bien. Yo creo que sí. Que Levante no cambia tanto ni fuera ni dentro del sistema de su filosofía. Incluso, bueno, ya se vio que la eliminatoria, el primer partido de la eliminatoria, nos dio todo el campo para que nosotros jugáramos. Y el peso del fútbol lo llevó el Zaragoza. No, yo creo que Levante, si le seguís, en todas las competiciones utiliza el mismo sistema y la misma filosofía. Cualquier jugador que entre, no sé los cambios que hará su entrenador, si hace cambios, pero lo tiene muy claro. A ver que van a seguir jugando, van a seguir apostando por lo que le está dando resultados. Pues es algo anecdótico. Si no se gana, malo. Yo lo cambiaría porque se ganase. Pero bueno, algo anecdótico, hombre, feliz. Feliz porque estoy en el club que quiero, en mi casa. Pero para mí es algo anecdótico que haber cumplido por edad ese... estar en la historia, como lo llamáis. Esperemos que lo digamos a los 45. Si lo podemos decir a los 45 diríamos que sí. Pero a los 37 o 38 años, bueno, no pasa nada. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Pero eso de la cuerda por el rato, eso son los dirigentes, los que te quieren firmar. Pero yo creo que sí, porque... Vosotros me conocéis de hace ya muchos años, ¿no? Y habremos cambiado ciertos aspectos de juego, pero yo creo que muy pocos. ¿Sabes? Y por eso te digo que si miramos atrás, yo creo que los niveles son muy parejos. Pero entonces yo tenía 28 años. Sí, no, no, sí, yo te digo que... Te he dicho eso, bueno, que es una anécdota y también decirte los 45 años, pero yo me veo bien, tanto físicamente, mentalmente y además con mucha ilusión y muchas ganas de seguir. Gracias.